Ciudadanos denuncian la falta de atención en el Hospital Delfina Torres de Concha. Los afectados se quejan por la ausencia de galenos. Piden a las autoridades del Ministerio de Salud regule esta situación. Adrián Rodríguez, preocupado pero a la vez molesto, aseguró que no le brindaron la atención oportuna en el Hospital Delfina Torres de Concha a su padre que sufrió un derrame cerebral. Tiene una infraestructura, pero no se puede, no trae un enfermo aquí grave, solo le ponen un suerito y ya, eso es todo. Los médicos se van de vacaciones, no hay ningún especialista. Es increíble que en este país el presidente se llena la boca diciendo, con todo el respeto, diciendo que la salud ya es de todos, que el bienestar, el buen vivir ya es de todos. Pero sin embargo, aquí está uno internado con su padre, con un derrame cerebral, dormida la mitad del cuerpo. Y le dicen que está estable. Que la doctora de Neurología se ha ido de vacaciones, ¿cómo es posible que sea en el lujo de mandar a una especialista de vacaciones y no tener un reemplazo? Manifestó que el no contar con recursos económicos no le permitió trasladar a su progenitor de 58 años a una clínica particular. Es increíble lo que se vive aquí en Esmeralda. Es lo que nosotros podemos con nuestros propios medios, porque nosotros somos una gente pobre, que no tenemos la manera de cómo ir a pagar a un neurocirujano. Tenemos que ser la forma de ir a buscar otros médicos, clínica privada, para poder uno salvarle la vida a un ser familiar, a un querido, a un padre que es mi padre. Y uno se siente en capacidad y ve todo por la televisión, bonito, que especialista, que en Esmeralda el nuevo hospital, pero no hay, no hay los médicos. ¿De qué vale que tengamos todo? Todo sube un medicamento, hay que irlo a comprar allá porque no hay medicina aquí. Y sean el lujo diciendo, mostrando solo los edificios, nomás muestran los edificios. Por su parte, Juan Carlos Arce, gerente del Hospital Delfina Torres de Concha, señaló que en la Casa de Salud no existen médicos especializados para atender estos problemas, por lo que al paciente se le brindó los primeros auxilios para que no se complique su condición de salud. Dentro de las especialidades para atender a pacientes con un evento cerebrovascular, tenemos los médicos clínicos, que son a los que llegamos nosotros como nivel de hospital. El especialista necesario para este paciente es, en su caso, el neurólogo o el neurocirujano. Y en ese caso, en ese sentido, este hospital no cuenta con ninguno de los dos. Y las causas más comunes son la hipertensión arterial no controlada, la diabetes no controlada, que son problemas que se suman a otra serie de circunstancias, y que nos están causando este problema. Dijo que en muchos de estos casos, el enfermo es derivado a otras clínicas u hospitales que sí cuentan con un neurólogo o un neurocirujano. Si el paciente no es afiliado, y tengo que decirlo con suficiente acento, nosotros nos encargamos de dirigir a ese paciente a través de la red, inclusive a los hospitales de Quito y Guayaquil, en donde no solo se cuenta con los especialistas, sino también con los equipos necesarios para dar el tratamiento a estos pacientes. Todo lo demás nosotros lo manejamos dependiendo de las circunstancias que giran alrededor del paciente, que tiene que ver con la característica de la hemorragia y el sitio en donde se produce. Lo que normalmente suele suceder en algunos pacientes con hemorragia intraparenquimatosa es que su pronóstico no es muy bueno. Y el proceso de recuperación tiene que ver con evitar el sangrado, es decir, que siga sangrando, y esperar la recuperación que no es por menos de 15 días de hospitalización. Andrea Chere, Telecosta.